Muy buenas tardes amigos de Página en Blanco, el día de hoy vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaunde, abogado catedrático y conductor de Geomundo en TV Perú. Muchísimas gracias Francisco de estar con nosotros. Gracias Roberto, encantado de estar con tu público. Francisco, quisiera comentarte sobre esta narrativa que existe a nivel mundial, sea en Estados Unidos, en Brasil, de la denominada derecha alternativa, la alt-right, y que también tiene una maquinaria de alternative facts o hechos alternativos, o una verdad alternativa. Quisiera que nos expliques qué es esto y cómo es que en este mundo actual, en el marco de una pandemia, funciona. Sí, eso es algo que ha comenzado, digamos, ha comenzado a desarrollarse. En eso tiene mucho que ver el tema de las redes sociales, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las burbujas que se arman sobre la base de estos algoritmos, ¿no? Este, que van, que van, digamos, juntando a personas que piensan más o menos lo mismo, ¿no? Claro que la finalidad, en el caso en particular de Facebook, es porque esto tiene en realidad fines comerciales, ¿no? Lo que se busca es ir, este, digamos, viendo segmentos a los que se les puede vender al uno u otro producto o servicio, ¿no? Pero claro, el problema está en que eso tiene consecuencias en que también, pues, va mucho más allá del tema comercial, ¿no? Va en función de que se va juntando gente que piensa más o menos parecido, ¿no? Que, claro, pueden tener, de repente, se convierte en un público objetivo a nivel comercial, pero también, este, se va, este, generando una, una comunidad de personas, ¿no? Que al final terminan, se, terminan, bien, digamos, dialogando básicamente entre ellas, ¿no? Y entonces, eso es, este, esto es sumamente, sumamente peligroso. Siempre ha existido, a ver, siempre ha existido, digamos, la, que se puedan crear verdades alternativas en los sistemas totalitarios, ¿no? Eso es, eso es algo que no, no es una novedad. Lo que pasa que ahora ya es, ha tomado una dimensión mucho mayor porque se va masificando, incluso en términos de, de, en, en sistemas democráticos. Se supone que en una democracia, ¿no? La, la, las opiniones fluyen, hay encuentros. Por supuesto, cada uno tiene su, su manera de pensar, siempre se encuentra, siempre hay la lucha política, pero la novedad ahora es que se estén creando, creando dentro de, de democracia, se estén creando universos, ¿no? Paralelos, ¿no? Universos paralelos a través, precisamente, de las redes donde la polarización hace que la gente finalmente también cese, eso va, además, eso alimenta la polarización, que hace que la gente deje de escuchar a otras, a otras personas, ¿no? Y lo, bueno, Estados Unidos es el ejemplo, un ejemplo clarísimo. Lo grave, lo grave, y eso es, eso es, eso es, este, especial también, es que desde la, nada menos que desde la presidencia del país, se haya estado fomentando eso, ¿no? A tal punto que incluso ya no, ya no solamente, incluso habiendo dejado, digamos, este, Donald Trump el poder, el Partido Republicano sigue sosteniendo verdades alternativas, y en particular este tema del fraude que ha estado durante tanto, que sigue manteniendo Donald Trump. Y eso es, son fenómenos gravísimos por ese lado, que desde el poder también se, se aliente ese tipo de, digamos, se aliente a las verdades alternativas, ¿no? Sí, justo es Estados Unidos el caso más conocido de, de la narrativa del fraude, porque Donald Trump, incluso antes de la elección de noviembre, ya amenazaba al sistema postal americano, y al voto por correo, y decía que el fraude venía por allí, y cuando empezaron a contarse los votos, tanto presenciales, y luego empezando a contarse los votos por correo, Donald Trump intensificó esta narrativa del fraude, tratando de parar el conteo en los 50 estados, al punto de intentar de sitiar los centros de cómputos americanos. Sí, claro. Eso es, este, eso es algo muy, este, eso es efectivamente, o sea, que venga precisamente de Estados Unidos, donde es, pues, el país, en principio, ¿no? La referencia en términos democráticos, ¿no? Eso es, eso le da un golpe en general a, a la democracia, digamos, a nivel mundial, ¿no? Que eso se puede dar en ese país. Estamos viendo algo en Israel ahora, por ejemplo, que, bueno, por fin hay un nuevo gobierno, pero también, ¿no? Este Netanyahu comenzó a hablar de, claro, es una cosa un poco distinta, pero comenzó a hablar de fraude por el hecho de que, de que se formaba una coalición en la que él ya no estaba, y en la que, en la que, sobre todo, porque hay uno de sus aliados tradicionales, que es este señor Naftali Bennett, ¿no? Naftali Bennett, este, finalmente se pasó al otro lado, ¿no? Formaron una coalición distinta. Entonces, él también ha estado hablando de fraude, porque, en fin, simplemente no se habría respetado la voluntad popular que quería que ese partido, Naftali Bennett, tuviera que estar aliado con él, no con otros, ¿no? La cosa es que en el otro, hay otro partido de derecha también ahí, o sea, que también hay de izquierda, hay un partido árabe, ¿no? Entonces, eso, eso de la, de utilizar la, por supuesto, el, el, el hecho de que puedan haber fraude en elecciones es una cosa que, obviamente, siempre hay que estar vigilante, pero ya cuando comienza a utilizarse como un arma, como un arma política para hacer prevalecer puntos de vista, sin mayores pruebas, eso ya es, eso se convierte efectivamente en, en preocupante, ¿no? Una vez más, siempre hay que estar vigilante, siempre hay que, bueno, que hay recurso, digamos, recursos que se presentan con, con pruebas, perfecto, el problema está cuando no hay pruebas, ¿no? Y entonces se convierte en un ejercicio ya, que ya tiene otra motivación, ¿no? Sí, justo, este, hay elecciones en Brasil el próximo año, Lula ha recobrado sus derechos políticos, en Chile va a haber elección a fin de año, entonces la región está en un constante, este, movimiento pendular, ¿no? De izquierdas y derechas, y si bien en Estados Unidos lo que logró desbloquear esta negación de, de que Donald Trump perdió la reelección, fue la aceptación internacional, ¿no? Como en Estados Unidos no hay una autoridad única, sino que, por lo general, en Estados Unidos se, se busca lograr el, el cómputo de, de la popularidad a través de empresas como Associated Press, agencias de información, que a veces fungen de, de organismos que cuentan votos, porque al final se elige al presidente en el Senado, y justo fue Donald Trump que intentó avasallar el Senado en enero, cuando se iban a contar los votos del colegio electoral. Entonces, si bien Estados Unidos es una de las democracias más antiguas del mundo contemporáneo, su sistema fue amenazado, y eso podría pasar en otras latitudes, con institucionalidades más, más débiles. Claro, claro. Sí, efectivamente, ¿no? Lo, lo de, eso es lo que llamó la, Estados Unidos efectivamente tiene, bueno, es verdad que además Estados Unidos tiene el sistema, digamos, ese sistema, digamos, de referencia a la democracia, pero tampoco es que sea, tiene sus, sus bemoles, ¿no? O sea, el tema este de la elección indirecta, ¿no? Eso es algo que llama la atención, la posibilidad de que, de que, pues, los, los gobiernos estatales puedan, de alguna manera, limitar el ejercicio del voto, ¿no? Eh, poniendo exigencias, ¿no? Que hacen más difícil, en particular, votar para, este, minorías en particular, o personas de más bajos recursos, que, ¿no? Entonces, eh, pero sí, eh, digamos, tal vez ahí, mire, sería una, una, una tipo de reforma, pero es verdad que de todas maneras constituye la referencia y el hecho que en Estados Unidos pudiera estar la democracia amenazada, ¿no? Como que todavía lo está, porque lo, eh, por, por el hecho de que el Partido Republicano se haya, sí alineado con estas posturas de Donald Trump, ¿no? Este, y bueno, en otros países donde efectivamente la cosa, la institucionalidad es, este, no es tan, no es tan, este, en sólida, ¿no? Por supuesto, el riesgo, eh, el riesgo es mayor, ¿no? Digamos que, eh, eso es algo al que, al que, al que hay que estar muy, muy atentos. Vamos a ver qué pasa, no sé, pues, efectivamente van a haber elecciones en otros países. Tú estabas hablando de movimiento pendular, pues sí, pues, parece que estamos, eh, en general, eh, así como en un momento dado había gobiernos de izquierda que se, ¿no? Que, que surgieron en, a partir del año de la década, sobre todo, bueno, con Chávez en 98 y después en los años siguientes, después hubo un retorno, pues ahora parece que otra vez, eh, estuvieran gobiernos de izquierda, este, instaurándose con la excepción en nuestra región de Ecuador, ¿no? Y también de, de El Salvador, donde más bien hay un gobierno de, eh, de derecha, ¿no? Aunque al mismo tiempo antipartido tradicional, ¿no? Este, entonces sí, estamos viviendo una situación, este, que pareciera que fuera el retorno del, del, del péndulo hacia la izquierda, ¿no? De la ola, de la famosa ola rosada sudamericana. Sí, de alguna manera, eso es lo que estaríamos, este, viviendo. Ahora, con la, pero teniendo en memoria que la primera ola, lo que fue, fue, eh, digamos, llevó al poder a gobiernos, en, no todos los casos, pero gobiernos autoritarios, ¿no? En el caso de Venezuela en particular, el caso de Nicaragua, ¿no? Eh, en el caso de Argentina, el kirchnerismo ha tenido visos autoritarios, ¿no? Algunos visos autoritarios, ¿no? Algunos visos autoritarios, en el caso de Bolivia también, algunos visos autoritarios por parte del gobierno de, de Evo Morales, ¿no? Que todavía persisten ahora con la nueva administración, ¿no? Donde no hay una separación de poderes, digamos, en el tema del poder judicial, ¿no? Entonces, el tema es, claro, pero, bueno, en Ecuador, en Ecuador donde claramente había también un régimen absolutamente autoritario, ¿no? Este, este, o en todo caso con visos muy fuertes de autoritarismo. Entonces, sí, pues, el tema es cómo, si se regresa al péndulo, cómo hacer, de qué manera eso no tiene necesidad, no lleve a una, a una, a una, a repetir las experiencias del pasado. Lamentablemente, Nicaragua y Venezuela, pues, siguen, o sea, ahí no había péndulo, porque simplemente se cerró la posibilidad de la internancia. En el caso de Argentina, el gobierno kirchnerista persiste, ¿no? En algunas cuestiones autoritarias, como por ejemplo la reforma de la justicia, ¿no? Y esto está muy ligado también, por supuesto, a la, a los procesos de anticorrupción contra, este, contra el, y en Cristina Kirchner y su entorno, ¿no? Que de alguna manera se quiere, se quiere cortar. El otro caso que puede haber, bueno, falta ver qué va a pasar en Colombia y en Chile, ¿no? En Chile hay elecciones presidenciales y ahí muy posiblemente va a ganar un, un candidato izquierdista. Y en Colombia, que es más bien el próximo año, pues, hasta ahora, quien va liderando las encuestas en primera vuelta, aunque tal vez no la alcanza en segunda, ya vamos a ver, es este, este, Gustavo Petro, ¿no? Que es un exguerrillero y que de alguna manera se asocia con el chavismo, ¿no? Sí, yo quería hablar sobre también la, los gobiernos débiles de izquierda, entiéndase Manuel Zelaya y, y Fernando Lugo, ¿no? Son gobiernos de izquierda que no terminaron el mandato y no tuvieron la, la fortaleza de, de sostenerse en el poder. Entonces, esos son casos también de, de izquierdas que lograron llegar al poder, pero no lograron sostenerse en él. Claro. Sí, pero ahí hay que ver los casos particulares. En el caso de Lugo, lo que pasa es que Lugo tenía una alianza con el Partido Liberal, o sea, con un partido de derecha, ¿no? Este, era presidente, pero en el, en el Congreso no tenía, no tenía, este, mayoría, tuvo que aliarse con un partido de derecha. Y, bueno, al final, ese partido de derecha, digamos, la, la, se rompió esa alianza y inmediatamente el partido de derecha se unió a Lugo, digamos, formó una, digamos, una alianza distinta y se tumbaron al presidente. Digamos que fue, fue una, fue, estaba, digamos, de punto de vista teórico, o sea, estrictamente hablando, estaba dentro de la constitución en el sentido que la, la constitución, este, no da muchos, este, como decir, no definía con claridad de precisamente cuándo podías tú tumbarte a un presidente, ¿no? Era muy laxo. Entonces, este, en realidad fue un abuso de poder por parte del Congreso en ese entonces, ¿no? De tumbarse a Lugo sobre la base de nada, en realidad, simplemente porque había este artículo que es muy laxo a la hora de permitir, este, destituir a un presidente, ¿no? Y, este, o sea, había una, era un gobierno minoritario, ¿no? Este, y en el caso del, del caso de Zelaya, ahí lo que pasa es que Zelaya, que tampoco, eh, originalmente no era de izquierda, él de alguna manera, eh, se alió al chavismo por una cuestión de oportunismo, pero él no era de izquierda, ¿no? Y él pretendió, este, instaurar la reelección en, en Honduras, ¿no? Eh, y la, 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 la constitución no permite, tampoco ahora, lo pasa que el presidente actual, que utilizó un poco la, la receta que de Evo Morales para decir que había un derecho humano, ¿no? A la reelección, lo cual es absurdo, ¿no? Zelaya, eh, Zelaya fue destituido porque, eh, este, intentó, ¿no? Hacer un, organizar un referéndum, decía él que sin, sin este valor oficial, pero como una consulta, ¿no? Pero claro, que iba a tener un valor político a favor del cambio de, de la, digamos, hacia una reelección, ¿no? Y por ese motivo, este, bueno, fue el argumento, fue el argumento, se le abrió proceso, se le abrió proceso en la, en la Corte Suprema, pero claro, ¿quiénes lo sacaron del poder, no? Eh, no fue, eh, digamos, la policía enviada por la, por los jueces, fue, fueron los militares, ¿no? Entonces, claro, ahí se configuró la figura del golpe, ¿no? Eh, el tema está en que, sí, pues, fueron dos, fueron dos, este, gobiernos, eh, por, digamos, eh, circunstancias policas, ¿no? Por su propia debilidad, o por errores, en el caso de, de Zelaya, ¿no? Eh, por haber querido, en realidad, pretender quedarse en el poder, este, al final, terminaron derrotados. Sí, es la, la fragilidad de, de la precariedad de una organización política, ¿no? Cuando un gobierno se, sostiene sobre una plataforma débil, sea no teniendo suficientes congresistas, o el, o cohabitando con, con partidos que son distintos, la sostenibilidad de poderes, es muy precaria, ¿no? Pero, sin embargo, en Brasil, Lula, sí se mantuvo, dos periodos, después estuvo también Dilma Rousseff, claro, que después fue destituida, pero hubo un largo periodo de gobierno, de gobierno izquierdista, ¿no? Claro, más moderado, en todo caso, en el caso de Chile, el partido, bueno, dentro de una democracia que sí mucho más funcional, la chilena, hasta los temas que se han visto ahora, este, y en el caso de Uruguay también, ¿no? Gobiernos de izquierda, el frente amplio, que ha tenido también, este, un periodo, este, grande, entonces, claro, en democracias más institucionalizadas y con partidos de izquierda, tal vez más, este, más, más de tipo socialdemócrata, pues sí se logra mantener el poder, ¿no? Por las buenas, quiero decir, porque en otros casos se mantienen por las malas, ¿no? Claro, por la intimidación, se sostienen en base a la intimidación. Claro. Y justo lo que le pasó a Dilma fue también una narrativa de, no de fraude, pero una narrativa de, de corrupción, que era esta, este gasto que estaba prohibido por ley, hay un, incluso hay un documental, y, y es desde el PSDB que se, que se gesta esta narrativa para el, el impeachment a Dilma Rousseff, entonces, siempre la narrativa de, del hecho alternativo y la máquina de eco está presente, no es solamente desde la elección americana, podría haberse visto también desde el impeachment de Dilma Rousseff, y podría haberse eventualmente en otros países. Claro. Ahora, en el caso de Dilma, sí, efectivamente se utilizó un pretexto, porque además se le acusó de algo en lo que habían incurrido otros presidentes, ¿no? Que para que era una práctica habitual, una especie de camuflaje contable del, del presupuesto, este, pero claro, estaba en un momento en que se hablaba mucho de la corrupción de Lula, como que de hecho sí había corrupción, más allá de que al final a él le hayan anulado las sentencias, pero claro, un, un régimen que ya más había, ha habido la, el anterior, el anterior este escándalo que tenía que ver con la corrupción de los parlamentarios, ¿no? pagados para votar de una u otra manera, ¿no? Y por supuesto, el hecho que el régimen haya convertido a Odebrecht, pues en su, y sus empresas brasileñas, en una especie de, digamos, de, de puntales, de su, digamos, influencia económica y política en otros países también. Entonces sí, había un clima, un tema de corrupción grave. En el caso de Dilma Rousseff, digamos, se buscó sacar, ya, el pretexto fue el que se, el que se encontró, que no era, pues, un pretexto, este, válido realmente para poder, para poder, este, aún cuando se, todas las formas fueron cumplidas, otra vez, ¿no? Se cumplieron todas las formas, pero al leer un pretexto, ¿no? Porque la destitución de los presidentes finalmente tiene, pues, un componente político muy grande, ¿no? Además es hecho por un organismo político como es, como es, este, como es el parlamento, ¿no? Eh, al final, sí, pues, en el caso de ella, estaba todo esto envuelto dentro de este tema de la explosión, del escándalo de corrupción que se armó, y de alguna manera se pretendió asociarla a ella, aun cuando a ella nunca se le encontró nada, ¿no? Pero ya, de alguna manera, aprovechando esta ola, es que se la, se la saca bajo un argumento finalmente que no tenía mucha validez. Hay muchos que hablan de golpe en estos casos, y yo soy más, más cuidadoso porque, sí digo que hay abuso de poder, pero golpe es, para mí es distinto, ya golpe solamente sacar a alguien, eh, sin ni siquiera, lo que hizo, o lo que hizo Fujimori, ¿no? Que ahí sí, pues, ahí cerró el Congreso, eh, tirándose encima las normas constitucionales. En esos casos es la utilización, ¿no? De normas, ¿no? De manera abusiva para sacar a un presidente, llamarlo golpe, que por lo demás no tiene mucha connotación jurídica en general, yo sí soy más prudente, pero sí iría a abuso de poder, como por lo demás también podría decirse que lo que hizo Deo Morales cuando, eh, a pesar de un referéndum que le prohibía, ¿no? Ese presentarse a un cuarto mandato, aún así se presenta, bajo el argumento, avalado por una corte constitucional evidentemente, digamos, sometida, que había un derecho humano a la reelección. Con ese argumento, pues, entonces, ¿para qué las constituciones tienen, tienen límites, ¿no? A los mandatos presidenciales. Absurdo, ¿no? Pues ahí estamos hablando, pues, de una, incluso ahí podríamos hablar, sí, incluso, claro, ahí de golpe, porque eso no está avalado ni siquiera por la constitución boliviana, ¿no? Está, e incluso hay un referéndum, entonces, que lo diga un, porque lo ha dicho un tribunal constitucional, de repente se vuelve legal, no, pues, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pero en fin, son, son este, son este, casos distintos, ¿no? De, de, de abuso, de abuso de poder, ¿no? Sí. Más bien, quería agradecerte, Francisco, por esta muy breve explicación de, de esta narrativa de, de los hechos alternativos y de la, de la, de la All Right y de sus aplicaciones también en el, en el contexto latinoamericano. Muchísimas gracias. No, para nada, encantado. Gracias, Roberto, cuando, cuando quieras, yo siempre disponible para, para conversar contigo y con tu público, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.